Me canso, me canso, me canso cuando se tira naraná No se tira naraná, no se tira naraná Me canso, me canso cuando se tira naraná Toma el ritmo a la rama, tengo su marido Y que le trajo, tu rapón, de qué color Te dedico, vamos a misa, te gusta misa No te interrobo, no te interrompo No te interrompo, no te interrompo ¡Cállate, cállate, cállate como el peroncín! ¡Cállate, cállate, 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 pum, pum, pum! ¡Cóllate, pum, 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 pum! ¡Fuente de canto! ¡Ay de los hijos de mamá! ¡Yo soy el pueblo peron! ¡Yo estoy con la madrón! ¡Juntas siempre en la vida! ¡Ay de los hijos de mamá! ¡Yo soy el pueblo peroncín! ¡Juntas siempre en la vida! ¡Señor, señor! ¡Sí, señor! ¡Que de la amistad! ¡Un robo! ¡Que de color! ¡Verde limón! ¡Vamos a pizarre otra pizarre! ¡Vamos a ser robo! ¡No tengo robo! ¡La botellita! ¡No te doy la amistad! ¡Cierro, señor! ¡No te doy la amistad! ¡Cíntale, cíntale, 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 pum, pum! ¡Cíntale, cíntale, 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 pum, pum, pum! ¡Voltene, tapón, pum, pum! ¡No te doy la amistad! ¡Ay de los hijos de mamá!